Saca dos cartas, dale, si son iguales tienes cinco mil Revísela si son iguales ¡No! Beso, beso Quinto, piquito, dale Hoy vamos a jugar el juego de las cartas Manuel 30 te toca hoy besar mujeres, ¿quieres? Sí, sí, yo besaba, no besaba mujeres ¿Estaba besaba mujeres? Claro, yo besaba mujeres ¿Quién era esa más mujeres ahora? Claro Atención, ¿cómo funciona esto? Sencillo, aquí yo tengo cinco cartas Si se fijan, hay dos diez y otras cartas que no son diez Entonces yo le voy a poner a la gente a buscar las cartas Si sacan los dos diez, yo le voy a dar cinco mil pesos cada vez que saquen los dos diez Pero si una de ellas o ambas no son diez, les toca besar a Bocachula En serio O a la pelotera O a Manuel 30 ¿Eh? A besar A besar, a besar mujeres Claro, ¿dónde están mujeres? Exactamente ¡Vamos a besar mujeres! Señorita, ¿cuál es su nombre? Hola, me dicen Fresita ¡Fresita! Claro que sí Venga acá Fresita, te tengo un juego Dale para acá, dale para acá Estos son mis amigos Y es sencillo Yo te voy a poner cinco cartas Hay dos que son iguales Mira, si se fijan en la cámara Ahí hay dos que son iguales Y tres que no Si tú sacas las dos que son iguales Te ganas cinco mil pesos ¿Lo quieres? Vamos ¡Neta, me lo juro! Pero si sacas dos que no son las que son iguales Te toca besar a Manuel 30 ¡Cobronao, cobrronao! ¿Lo hace o no lo hace? ¿Tú tienes novio? Amor, tú sabes que esto es por el dinero Son dos mil quinientos tuyos, dos mil quinientos míos ¿Casada o con amores? Él es mi novio de hace mucho tiempo ¿Qué tiempo? Como tres años casi Pero una pregunta A ti te dicen fresita Porque tiene como lo tu... Como parado Ella lo tiene como afuera Eh, pero ¿por qué? ¿Por qué tú entrenes? Esa va Vamos arriba Coge las dos cartas que quieras Si son iguales Tienes cinco mil Dale Las que tú quieras Yo estoy seguro No, yo no estoy seguro de nada Esa 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 Ella no me la estará viendo Te salió Tres y dos Te toca Dale un besito a Manuel 30 Un beso ¿Te gusta ella? Un besito Es bonita Sí, es bonita Es bonita Dale un besito a ver No, no Se dieron un beso ¿Se dio? No, no se lo dieron Yo no lo vi Yo no lo vi Vamos a ver Vamos a ver Ay, ay No, pero sin mano Tranquila Si no vamos a besarnos los dos Dale tranquila Qué ofertón La mano es la mano Un beso real Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pero ¿por qué tú pones la mano? Es para decirle a tu novio Que no lo besaste No, amor Tú sabes que perdimos Por este contenido Para las redes El don de la camisa blanca El de la gorra Los dos me dijeron que quieren participar Venga por aquí mi hermano ¿Usted quiere participar? Dale, no Bo, bo, bo Boquete, boquete Dale morenito Wow, tú tienes como un saokitón ¿Cuál es tu nombre? Johnny Entonces Johnny Es sencillo Hay dos A aquí, ¿ok? Míralas aquí, mira Esas dos Esas dos son A Son iguales Si sacas esas dos Te llevas cinco mil pesos Si no sacas esas dos Entonces Tienes que darle un beso a Bocachula A Chua, Bocachula ¿No está bien? Es como que quiere el beso Ay, él quiere su besito Él le gusta Si saca las dos A Tienes cinco mil pesos Dale Guay, no Esa no ¿Cuál más? Otra más Beso Beso Sandy Merez Mira la cara de excepción Johnny Un besito Un besito ahí Bocachula Un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿Eso? ¿A quién? Ven No Se lo dieron No, no No se lo dio No se lo dio No se lo dio ¿Qué es eso? No se lo dices Ven, está bien Ven, se lo voy a dar Ven, ven Johnny Un beso que se vea Para poder seguir jugando Ay, me gustan los morenos Pero dime Eso es nada Ay, mira Se cabrió los lácteos ¡Eh! Señorita, venga por aquí ¿Cuál es su nombre? Mabiel Mabiel Oye, estamos haciendo un juego hoy Yo tengo cinco cartas, fíjate Hay dos A's y otra que son números Si saca las dos A's Te doy cinco mil pesos Si no, tiene que darle un besito A Manuel Treinta Que se está preparando para ti Está bien, vamos a darle ¡Le va a dar! ¡Vamos! Le dio, dijo que sí Ven, dale para acá Dale para acá Mabiel Si saca las dos A's Tienes cinco mil pesos Si no, un besito a Manuel Treinta Dale Sí Dale Esta ¿Y cuál más? De Tim Marín De Tim Marín De Tim Marín Y esa Esta ¡No! Te toca un besito Pegaste una Pero te faltó otra Besito a Manuel Treinta Vamos a ver Sin poner la mano Tenemos que ver Vamos, Manuel Y mucho ¿Este video te gusta? Sí Sí, ¿verdad? Dale ahí Ahí ¡Oh! ¿Y qué besito fue eso? Sin la mano Ay, se lo dio Se lo dio Se lo dio Se lo dio Yo sé que te gustó esa carnita Te gusta ese pollito Esas son A's Manuel Treinta ¿Besa bien o mal? Está bien ¿Besa bien? Sí ¿Y la de ahorita ¿Besa bien o mal? Bien La dos bien Ajá Señorita ¿Cuál es su nombre? Mayra Feli ¿Cómo? Mayra Feli Mira, estamos haciendo un juego Tengo aquí cinco cartas Hay dos A's Y otros números Entonces Si tú sacas los dos A's Entonces tienes cinco mil pesos Si no Tienes que darle un besito A Manuel Treinta Sí ¿Va o no va? Va ¿Va por los cinco mil? Dale Ok, vamos arriba Si sacas las dos A's Tienes cinco mil pesos Si no Beso a Manuel Treinta Tienes que sacar las dos A Dale Bien, si sacas otra Dale Si son iguales Tienes cinco mil Pero no Beso A Manuel Treinta Beso 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 Dale un beso Dale un beso Un beso Si tapate Si tapate Tigueraza ¿Tú tienes novio? No Ok, pues dale para allá Tienes que pintarle un chico Ay, si le dio Hola, ¿cuál es tu nombre? Que hubo que más Rose Ay, esta no es de aquí Que hubo que más ¿Qué tú estás haciendo? Bueno, yo estoy alineándole Una línea y balanceo Una línea y balanceo Es algo como Oye, oye, ¿cuál es la vuelta? ¿De dónde tú eres, perdón? Medellín, Colombia, amor Ah, es paisa, es paisa Es sencillo Yo le tengo aquí cinco cartas ¿Verdad? Hay dos As Entre ellas, ¿te fijas? Si saca los dos As Tienes cinco mil pesos Si no Tienes que besar a un amigo Ven a verlo aquí Él es Manuel Treinta Ella me daría ¿Qué pasó? Hágale, hágale Vamos, de una Vamos, vamos, vamos Vamos, dale Dale pa' acá, ven Dale pa' acá Ponte aquí, porfa Tú me vas a dar como mil pesos Mi hermano Permiso, que tú eres muy metido Un ejemplo Porque somos de Colombia Los dos ¿Qué hubo, pues, amor? ¿Qué hubo, pues? Ok, ok ¿Y hubo, pues, amor? Amor ¿Qué hubo, pues, amor? Un L Porque la L es un Viene del gentilicio Es un Colombia Es costeño, es costeño Es de Cartagena Rica De Colombia De Costa Rica Dale, diablo Mira, vamos a ayudarlo Saca dos cartas, dale Si son iguales Tienes cinco mil Ok Esa y cuál más? Chebamble Y esta Revísela Si son iguales No Beso 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 Ah, pero Toca besito Dale, Manuel Muchito Ay, no hubo boca Ay, no hubo boca Mira, lo dijo Él lo dijo Esos besos de Colombia Son como extraños ¿Cuál es la boca? Guay, regalete y guay Ah, pues, no Es un piquito Es un piquito Lo que acuerda Vamos Pa' que tenga la oportunidad Yo he ido a Colombia Que huevo Pa' decirlo Que fue lo que tú dijiste Que tú hay una En el video entero Tú no más te atentas en eso Que tú hay una Colombia Yo te vi en Bogotá Que tú hiciste allá Fuiste al parque No, esta vez No, esta vez que fui No Estaba entregado yo Yo te voy a permitir Cinco mil O un beso a Manuel 30 Otra vez Si tú le das el piquito Porque tenías que cumplir Que eso, muchachos Que eso no hace nada Un besito Una carnivorería Piquito, piquito, dale Ahora sí Ahora funcionaba ¿Quieres jugar una vez más Por cinco mil pesos U otro beso Con Manuel 30? Sabemos Ok Déjame barajar Agárrenme aquí Vamos a ver Coge dos cartas Rápido, dale Ay, Dios mío Esta De la quinta ¿Y cuál otra? Y esa La dos Se lleva Los cinco mil Pesos Ay, 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 ay Ay, espérate Ay, pero mira ¿Y cómo es posible? Es con Manuel 30 ¿Qué te pasa? Vete, encarame este leal Que usted es muy Vamos, vamos arriba Agarra aquí ¿Y cómo rayos Que es posible que te se saque En estos cuartos? Yo creo que le están soplando ¿Qué era que estaba Atrás de nosotros? Y yo no le dije O sea, ¿cómo es posible Que tú no te estalada? Pon tu mano Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Y cinco mil Y lo que sea Vamos Que sí Él está Puto para lo de él Es lo que estén atentos A ver si Si adivina dónde están Mira, ya ni yo Se ve dónde están Si saca las dos Tiene cinco mil pesos Si no Un beso a Boca Chula Dale ¿Qué me gustó? Esa y cuál más Otro beso 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 a Boca Chula Dale ahí Ay, pero No Mira la cara en chiri Mira la cara en chiri Mira la cara en chiri ¿Quieres intentarlo otra vez? Cinco mil Eh, sí Cinco mil o beso Es tantas veces como ella quiera No importa Vamos arriba Espérate Agárrame ahí Boquiti, boquiti, boquiti Boquiti, bo Bo, báilale Manuel Dale Bo, ta, ta El mejor video de Manuel El mejor video de Manuel Lo grande que el p*** no iba No iba El baile no iba El baile no iba El baile ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ey Baila Pero Manuel Pero Manuel Y este juego Manuel, ¿y qué fue? Pero que aquí en el show de Carlos A mí me brinden apoyo O sea, a mí me botan Porque yo no tengo casa Si tienes una casa para fresita La pueden invitar Ya tiene su presa Ahí va Vamos arriba Saca dos Si son iguales Tienes cinco mil Si no Beso Manuel 30 otra vez Puede ser el paso Al pasito, dale Llévate de mí Que te lo estoy diciendo A confianza Entonces Fresota ¿Qué fue amor? Dale 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 Ay Casi Casi Saca una No, no te pueden soplar Permeta que vamos con eso cuarto Como el para Mr. Grid Vea ¿Será que ya? Para mí que ya me está viendo el dolente La cal Vamos a ver Dale ¿Qué vaina? Ah, pero nos vamos a echar el día El día No pueden decirle Dile Tú eres jueza No puedes decirle atrás Si no se repite ¿Se igual, eh? Sí El mismo número Ve a ver Revisa ahí ¡Ay, ganó! 10 y 4 Se ganó Un besito de Manuel 30 Otro beso, otro beso Ella puede elegir Sí, Manuel 30 Boca chula La serpiente también Ay, mi amor La boca chula Cuente todo Venga, amor ¿Cómo así? ¿Ya puede elegir? Claro, amor Pues yo se lo voy a dar Pero va a salir con ¿Qué chavo es esto? Vamos, besito, besito Ay La mano Sí Ay No Ay no, ay no Ay no, bobos Ay no, bobos No lo vi, rey Ay no, bobos Quítela Sin mano, eh Sin mano Sin mano Boca chula Esa mano tuya es pelotero Eso fue beso Grabe al chile El chile está feliz en este video El chile le está gustado este video Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Venga acá, hermana Estamos en una nueva actividad Ajá Quieres 5 mil pesos así de la nada Claro, mi amor Te convence bien Oye, claro Oye, oigan el reto Tienes que sacar dos cartas iguales Mira, hay dos As Si saca las dos As Entonces tienes 5 mil pesos Si no Tienes que darle un beso A Manuel 30 En la boca Sí Yo voy a ganar Yo voy a ganar Ok, vamos arriba Yo te bendigo En el nombre de Jesus Cry Vamos arriba En el nombre de Jesus Cry Coge dos Si son As Tienes 5 mil pesos Esa y cuál más Sacó 3 y 2 Beso 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 Un beso, Manuel Un beso ¿Puedo intentar otra vez? Sí, sí le da el beso La besa que tú quieras No, dijimos Piquito De la boca, la boca Sí, de la boca Un Piquito Ella vino de luto Ella vino de luto Ella vino de luto Piquito 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 Beso Esa y la boca De la boca De la boca De la boca Bueno, le está gustando esto Mira Ay, mírala De la boca De la boca De la boca De la boca Ay, mírala De la boca Se dice Enamórala Enamórala Te voy a enamorar Te voy a este tu novio Te voy a este Te voy a este De la boca Ay, dale Claro, ahora tú tienes que darme el beso A Manuel 30 Aquel está rico Y se ve bien Tú sabes Vamos a ver Él es pequeño Un beso Fue en la boca Fue ahí Ay, no va Manuel, no Manuel dice que fue ahí Él no se va a dejar engañar Ay, no va a dejar Es la mitad Es la mitad Es la mitad Que mitad Ay, no va a dejar Adiós De la boca Te da, te da, te da Vamos arriba Venga por aquí Cinco mil pesos O un beso a Manuel 30 otra vez Ágale, vamos Vamos arriba Saca dos cartas Ave María Vamos pues con esta Ave María no está aquí Ella no te va a ayudar Y esa Revísalas Solo pegaste Ella puede elegir Sí, Manuel 30 Boca Chula La Serpiente O Garavito Ah, puede ser también Una de ellas La Serpiente Mírala ya Yo nunca besaba a una chica ¿Qué en el show de Carlos Durán Es la primera vez que había besado a una chica? ¿Qué tú estás haciendo, Dylan? ¿Cómo entiendes abajo? Si Dylan está dañando o arreglando el show Eso no lo apoyamos Espérate Pues está bien, está bien Venga acá Un pelotero casi filmado Un pelotero casi filmado Un pelotero casi filmado Pero ahora estoy pelotera Hola ¿Qué nombre, Carlos? ¿Cómo tú te llamas? Rafael Vamos, besito, besito ahí mismo El macho Ah, va Cinco mil U otro beso Bien Ok, vamos a hacer espacio, polvo Vamos arriba Déjame barajar un poco Vamos arriba Saca dos cartas Si son las dos As Tienes cinco mil pesos Si no Vuelve a darle un beso a Manuel 30 Ay, espera Que estoy malo Ok Ahí está Ah, ¿cuál otra? Mana, vamos De esto me da que ni en mi Toma ¡Me lleva Los Cinco mil pesos! ¡Me llevo! ¡Me he malo! ¡Me he malo! ¡Me lo lleva! ¡En el segundo intento! ¡Hazte todo! Segundo intento Se llevó a los cinco mil pesos ¡Mi hermana! ¡Mi hermana! ¿De dónde que ustedes son hermanas? Ella, tú no es prima mía Ella es prima mía Esa es prima mía ¿Cuánto tú me vas a dar, hermana? ¿Cuánto tú me vas a dar? Rueda, hermana No te pegues, Rueda Mira, Lilay Tirándose fotos Gracias a Dios Que me había dado el dinero Porque ese es el trabajo Que ella hace aquí ¡Mi hermana! Va a seguir ¡Dinero! ¡Dinero! Agarra ahí ¡Dinero lente, amor! ¡Ahhh! Ella quiere una lente Para leer Que me estaba leyendo la carta ¡Ahhh! ¡Muy tú! ¡Muy tú! ¡Dinero lente! ¿Quién yo quiera besar Después si pierdo Entre la pelotera La serpiente Y Manuel Tren ¡Ay, a las serpientes! ¡Todo! ¡Vamos! Dale ahí A verla Es bocachula Y la serpiente ¿Verdad? Pero nosotros somos mujeres las dos ¿Cómo así? Claro, mi amor ¿Qué te pasa? Dale, vamos a ver Vamos a ver Elige ahí dos cartas Por cinco mil pesos O tienes que besar A nuestra pelotera Amor, tú sabes Que esto es por el bienestar De nuestra familia Seguí hablando de tu novio Tú estás botada Tú estás Recrea Contacto Me llama Tortilla Tortilla Amigo, póngase yo Para que me ayude No le voy a ayudar nada ¿Quién eres tú? No tengo No pleito Mira, Fresita Hoy no duermes en la casa, amor El video entero es contigo Porque tú no quieres elegir Tú quieres hablar Es que me daste riquito Elige dos Tatatatán Estás tratando de verlo en mis ojos ¿Y lo tenemos? Elige otra Ay, esa niña es así Ay, Dios Ay, Dios Si piensa que lo que... Saca una cara Agárrate de esta, cógela Si, agárrate de esta, cógela Si, agárrate de esta, cógela Si, agárrate de esta, cógela Ganó otro beso ¡Otro beso! Por un momento pensé que iba a coger las dos Y llevaba cinco mil Besito para pelotera Sí, sí, sí Sonaron, sonaron Chiri que tú también te estás pasando Quiero acción Si es por él Es acción, bro Ya tú sabes a los Rambos ¿Qué fue? Por acá nosotros no estamos ahí tú subiste una vaina de dios una oración pero yo no mencioné nada de mujer quiere besar a pelotera y no a la pelotera no cinco mil más o otro beso si sacas las dos as tienes tus cinco mil pesos sino otra vez a bocachula elige la saca la que sea la misma a ti te parieron un mal hablando tú le regalas de 5 mil pesos no pueden tablar no se lo ganó cada vez que elige a una mala reacción la pelotera le dijo tú se naciste un mal vamos yo ni por la mano mil dos mil tres mil cuatro mil y cinco mil pesos se va cobrado y yo dios mío pobre yo ni él se le va a mandar ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver que termina esto no yo no puedo permitir sigue chequeando que no le quitaron está bien está bien está bien está bien no le quitaron nada bien que montas en una voladora de esas para donde sea que vaya y desaparecer ahora te pregunto rose otra vez quieres intentar otro beso o cinco mil pesos otra vez no pero yo he estado más gente hoy que en toda mi vida no parte paso ya quiere intentar una vez más por cinco mil te vas sin dinero tercera la vencida vamos 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 arriba vamos arriba dale por aquí bros vamos pues con esta y con esta volví a pegar sólo una así que le toca ver a boca chula manuel 30 la pelotera otra vez cuál era la boca chula él y una mujer ojalá no le haga lo de la como aquí verdad así da los besos boca chula porque la boca de boca chula como que le llega a él le llegó también a ser mejores compañeras mujeres que se besan ayuda esta mujer yo quiero que ustedes vean me imagino ya un cuadrito que yo levanto un colchón exactamente eso es lo que pasa entonces rose quiere jugar una vez más le damos un aplauso a rose mi gente está bien está bien está bien la bulla de la loca tiene que aprender a porque si no la aprendes o no se prende alma notación quiero disparate que se saque ese hombre por esa boca lo que yo digo porque tú no estudiaste en la misma universidad que yo gracias al balcino a halval escribe a la universidad de halval que en inglés que no sabe como ejemplo what is for es como la tienda de forever que queda en megacentro esto aprendiste allá what is for en noah hello directamente de halval estoy azaroso manuel 30 el próximo besito contigo verdad sí yo creo que sí sí quiero decir que la pregunta fresita que siga jugando va a ser la pregunta tú eres la que sabe vayan a seguirme rayita bajo caps una compa gracias no viene a la promoción aquí para que se promocionó el editor que se ha bajado por ser el editor también óyeme esto es fresita y tu interés es así mismo caps una y fresita después hablamos de eso debería poner fresita pero entonces beso a manuel 30 nadie que una de ellos beso a manuel 30 o cinco mil pesos lo intenta otra vez hay cinco mil cinco mil obesos manuel 30 yo no tengo la ropa de diciembre mira para que no se vea mucho en la cámara que yo se lo de porque no quiero que me voten está bien tú lo puede hacer así siempre y cuando yo vea el bien vamos de todas me saca los cuartos si sacas los dos números iguales tiene cinco mil sino un beso a manuel 30 intenta otra vez ella dura más pensando y hablando que no yo me rindo porque que imagínate miedo ahora intentar una una vez más una última es que tú me está engañando aquí mira atención en la cámara no estoy engañando a nadie hay dos iguales que son dos diez intentando en el reflejo de la cámara si fuera yo mi amor que yo me lo ganara yo lo sustiono a él bueno vamos a darle un aplauso no 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 espérate ya ok fresita una vez más dale una y cual otra otro besito a manuel 30 ya voy a tener sacarte pero tú nada más bien de 23 por eso no 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 tú me dijiste a mí que tiene que ser igual que si son iguales te llevan a cinco mil señores fue un placer haberlo conocido a todos gran citó besito para despedirte besito para despedir no el de manuel en manuel de manuel de manuel no te pierde no 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 aje de esta gente aje de esta gente aje de esta gente el otro del otro vez a un beso que se lo buche o mano el 30 pero mira quien es un beso no no eso no es nada no 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 eso no es nada eso no es nada mira eso mira eso aje de respetar dile dile que no a mí no a mí no te gusta te gusta No, no, no Bien, date respetar Agarra Oh, no, no Manuel 30 no te gusta eso, ¿verdad? No me gusta eso, no me gusta eso, no A mí me gusta mujeres, nada más Solo mujeres Mujeres ¿Y ellas qué son? Esos son pájaros, eso Manuel, pero yo soy una mujer Mira, yo soy una mujer, mira Manuel 30, ¿cómo hablas con tu eres? Yo soy una mujer, Manuel Búnteale ahí lo que le dijo Nicole, ¿intentas otra vez un AS por 5.000 o beso a Manuel 30, sí o no? Si pierdo otra vez, tengo que darle otra vez También puedes hacerlo a Boca Chula o a la pelotera ¿Lo vas a Boca Chula? Claro que sí ¿Besas bien o mal? Bien Todas besan bien ¿Te gustó? Sí, me gustó A Manuel le ha gustado mucho, él quería que ustedes supieran eso Le ha gustado mucho este video, den like por Manuel 30 Así podemos hacer mucho de esto Y Manuel 30, bese en la calle, es otra bonita A Manuel 30 se le va a parar la palanca Ay, Dios Las vainas de él, las vainas de él Y tú no conoces las vainas de él A mí me sorprendió los primeros 3-4 videos Cuando le he empezado a hablar, pues ya lo mejor prendan Saca dos Ay, Dios Un beso a Boca Chula Me da mil ¿Esa igual más? Ay ¡Se lleva los 5.000 pesos otra vez! ¿Qué yo te dije? ¿Qué yo te dije? ¿Qué yo te dije? ¿Qué yo te dije? ¿Está gociendo su dinero, eh? Está gociendo su dinero Agarra aquí, agarra aquí Ay, yo te lo dije, Carlos Que llevas a ganar y todo Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos Si quieres, una segunda parte Es sencillo 60.000 likes Y dime quién más quieres que beses aquí en este video Ay, Dios mío, estos muchachos me tienen alto Ese video es más, pero gente Me encantó 60.000 likes y volvemos El juego de las cartas Nueva sección era el Chauch ¡Gracias!